Hola Fiferos, seguimos con la serie Captain Your Country y en este segundo capítulo veremos a Cerecero y su búsqueda por llegar a la Copa del Mundo Brasil 2014 con la selección de México, la selección que tanto ama, la selección del águila en el nopal comiéndose a una serpiente. Este capítulo nos espera mucho porque Cerecero del partido pasado, si recuerdan que fue su debut, inició con gol y siendo el hombre del partido, así que Miguel Herrera tiene una gran, gran, gran duda en la cabeza que es meter a Cerecero o no. Vamos a ver cómo le fue. Lo dejó solo, lo dejó solo a Cerecero, contra Casillas, contra Casillas, contra Real Madrid, Dios mío, un golazo, golazo de Cerecero. Y se te ha del bosque, cálmate, cálmate o te sacan, o te mandan las regaderas. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo la tuvo y no la desaprovechó! ¡Ay, chiquito! ¡Ay, mamacita! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡No pudo! Llegaba Sergio Ramos por atrás y Ordi Alba no lo pudieron parar. ¡Pique! ¡Háblale a Shakira y dile que te dé perdón, por favor! Ya gana 1-0 México, la tiene España, ya es el minuto 68, ¡segundo tiempo! ¡Ochoa! ¡Ochoa la tiene! Este es un resultado histórico para México si llega a ganarle a España en el Estadio Azteca, en el Pleno. Ya es el minuto 89 y árbitro Miguel Herrera, el piojo, está pidiendo el fin del partido y no lo están dando. Están agregando poquitos minutos, no se la da bien a Cerecero, hizo un ataque, hizo un ataque y ya está acabando el partido, Cerecero la tiene. ¡Manda el pase! ¡Manda el pase! ¡Se acabó el partido! ¡Se acabó el partido y México gana 1-0 España con gol de Cerecero al minuto 42! ¡Qué gran actuación de Cerecero! Espero que se vea reflejado y que para Miguel Herrera sea una muy buena actuación. Al parecer quedó en tercer posición y bueno, se mantiene Cerecero en la posición 46 de la selección mexicana, no lo alcanzó. Y seguimos con el partido, el siguiente partido es México contra Nueva Zelanda. Cerecero va a iniciar, tiene seis partidos para demostrar qué es lo que vale. Y aquí al minuto 4, ¡uf! ¡Uf! El Azteca es un silencio. ¡Ay! Una muy mala jugada ahí de la defensa. Cerecero la pide en medio campo, tuya, mía, tócala. ¡Ay, qué mal pase! Aronaron la jugada que había iniciado Cerecero en el medio campo. Tenemos un despeje del equipo de Nueva Zelanda. La toca de Nígris, el Tano para Cerecero. Se va, se entra, no recorta. ¡Pégale, brother! ¡Tienes el espacio! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Esa derecha, esa derecha que está queriendo el Madrid, que la quiere el Barcelona. ¡Qué golazo de Cerecero de fuera del área! ¡Ay, ay! No le alcanzó a tocar el portero, ya se empató este partido. Está empatado, Cerecero la tiene. ¿A quién se la da? La tiene que tocar adelante, el chatón. El chatón la tiene, se la toca a Cerecero. ¿Qué hace? Nos vamos por la banda, no. Otro recorte, te dejo un recuerdo. ¡Ahí está tu cadera! ¡Otra vez de fuera del área! ¡Otra vez de fuera del área! ¡Toma nota, Muriño! ¡Toma nota, por favor! ¡Llámale! ¡Llámale por teléfono y piojo! No lo olvides. No lo olvides a Cerecero. ¡Qué golazo! Está poniendo a México 2 a 1 arriba en este partido. Ya estamos en el segundo tiempo. Un partido de Cerecero muy bueno. Se la da el chatón Enríquez. Estos se llevan bien fuera de la cancha. Se van al antro. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué pase de Cerecero! Para que el chatón, el chatón Enríquez meta el 3 a 1. El 3 a 1. ¡Miren el pase delicado, suave! ¡Ahí te la dejo, papá! Ya es el minuto 84. Se está acabando el partido. La tiene Cerecero. ¡Ay! ¡Ay! ¡Con permiso! ¡Con permiso! Me saludas a Chespirito. ¡Ahí la tiene Cerecero, la pasa! ¡La tiene Ángel Reina! ¡Este que no se ayuda en América! ¡Que nadie lo quiere! ¡Qué rebelde! ¡Dios mío! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Otra vez un toque suave de Cerecero. Lo deja solo. ¡Pleno! ¡Y qué golazo! ¡Qué buena definición! México 4 a 1. Le da la vuelta a Nueva Zelada. Lo que parecía un infierno. Se convierte en el cielo de las estrellas. Se acaba el partido. Dos pases a gol. Dos goles fuera del área. Este hombre. Este hombre es espléndido. Y sí, jugador del partido. 9.6 de calificación. Lo que le merece. ¡Uy! 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 Escalar cuatro posiciones en la lista de Miguel Herrera. Espero que le alcance a Cerecero porque está dando unos grandes partidos. Y está demostrando que quiere estar en la Copa del Mundo. En las eliminatorias. Quiere jugar para su país. Es lo que está demostrando. Ya lo que venga después. Eso. Eso será lo que tiene que ser. Y bueno amigos. Esto ha sido todo por este capítulo número 2 de Captain Your Country. Cerecero. Le está yendo súper bien. Y todo pinta para que jueguen las eliminatorias para México. Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuérdenlo. Pegándole de fuera del área. ¡FIFA la vida! ¡FIFA la vida! ¡Gracias!